Pablo Reguera, Secretario General del SOEA. Hubo una reunión en Buenos Aires, pero sin resultados. Sí, la verdad que volvieron ellos justamente con las tres personas que están contratadas por ellos, y como no aparece nadie con poder de decisión, seguramente estas personas vienen a representarlo a ellos simplemente para no llegar a ninguna solución. De hecho, que está pasando, digamos, en todas las reuniones está pasando justamente esto, ¿no? De que cada vez que estas personas se presentan sin ningún tipo de mandato, nosotros no traemos nada porque todo lo que hay es muy verbal a través del Ministerio, porque ni siquiera ellos no hacen el planteo a nosotros de qué es lo que realmente están ofreciendo. Entonces, no se pudo avanzar nada, lamentablemente. No, 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 absolutamente nada, no trajimos nada porque si hay un acta firmado donde de pronto ellos tienen, digamos, propuesta superadora, no la hay, así que por lo tanto estamos en la misma situación, estuvimos después de 10 horas, nos encontramos nosotros con que, digamos, sin ningún tipo de respuesta de parte de las empresas. No estuvimos nunca con estas personas, queremos aclarar, nos dejaron nosotros en un piso que nos encontramos cuando, en la entrada, después no lo vimos más, nos encontramos en un piso allí, entonces estuvimos 10 horas y el único que traía y llevaba era el Ministerio para decir, che, hay esto, hay esto, no se avanzó, está duro, fijate, esperá, tengan paciencia. Bueno, tuvimos 10 horas de paciencia, bueno, después de 10 horas, el mismo Ministerio desistió de que siguiéramos allí, ya eran las 9 de la noche y seguramente ellos vieron de que imposible de llegar a un acuerdo. Que queda clarito que lo que estamos pidiendo es lo que pedimos todos los años. El ajuste salarial del año, que estamos en el 35% como todos los gremios, el bono de fin de año que lo tenemos hace un montón, que ellos lo quieren reducir al 50%, y esos 10.000 pesos por mes que paga Costco, no hay otras cosas que pedamos. Seguramente ellos nos pidieron a ver qué posibilidad había de hacer un arreglo por los meses de enero a agosto del 2021, allí, nosotros dijimos que no teníamos ningún problema, que nos dieran ese 25% que nos dieron este año, que llegamos bien, nosotros a septiembre con ese dinero, junto con la federación, que es lo que estamos pidiendo, lo mismo que nos dieron este año, que nos dieran el año que viene, y de esa manera se aseguran ellos la cosecha, se aseguran todo, y nosotros en septiembre hacemos una revisión. ¿Y? ¿Pero no se llevó nada? No, no, no se llevó nada porque ellos quieren ofrecer un 3% en enero, un 3% en febrero, por eso todo de palabra, porque hoy no lo tenemos en los hechos, ¿no? Ni en los escritos. Así que todo lo que están haciendo es muy verbalmente, y ahora lo están haciendo a través del ministerio, ni siquiera lo están diciendo ellos. ¿Hicieron algún condicionamiento para que se levante el paro? No, no, no. En un principio, yo creo que con la federación, ellos le habían pedido de que si no levantan el paro, no se iban a sentar, pero nosotros no podemos levantar ningún paro, entendiendo justamente esta situación, donde no hay propuestas separadoras, o que se acerquen a lo que realmente corresponde, porque acá hay que ser sincero, el ajuste salarial del año, eso es un hecho, tiene que ser un hecho. El bono de fin de año, de la misma modalidad de los 15 años, tiene que ser un hecho. ¿Qué se está hablando del año que viene? De que hay, ellos quieren ofrecer un 3, un 3, y nosotros les decimos, damos un 25 y nos comamos hasta septiembre, porque si nosotros no tenemos que sentar en marzo, seguramente nos vamos a tener que sentar con una cosecha, y ahí no garantizamos nada. Las plantas siguen paradas y con guardia mínima. Sí, las plantas siguen paradas, y eso de la guardia mínima, nosotros lo queremos dejar entre comillas, porque tenemos 30, 40 compañeros allí en la puerta, si llega a aparecer algún problema dentro de la fábrica, los compañeros que están allí en la puerta, seguramente que no le quepa duda a cualquiera que van a acudir. Así que la guardia mínima es en teoría, porque en realidad no es que la fábrica quede abandonada con 3, 4 o 10 personas. La fábrica tiene en los portones, y aquel que tiene más de un portón, tiene seguramente entre 10 y 20 personas en cada portón. Así que, por lo tanto, eso de la guardia mínima, de la falta de seguridad, es un solo hecho de ellos, de querer ensuciar un poco esto, que entendemos que el folclore de ellos, algo tienen que decir. ¿Quién más que nosotros vamos a cuidar de la seguridad de la fábrica si vivimos de ellos? Pablo, es impresionante la unidad, la fortaleza, la convicción de los muchachos en los portones. ¿Qué les decís? No, sin ninguna duda acá, eso no es que lo dice Pablo Reguera, lo entienden perfectamente, que hoy los patrones vienen por eso, vienen a ver cómo le pueden reducir el salario, cómo le pueden reducir el bono de fin de año, le vienen a poner condiciones. Entonces, esto no pasa por el premio ni lo que estamos pidiendo por el año que viene. Vienen ellos a poner condiciones como de aquí en más quieren trabajar ellos. Y nosotros no estamos dispuestos ni ellos a ceder nada de lo que tenemos, nada de lo que tenemos. Es eso, no es otra cosa. Los compañeros la tienen re clara que vienen por ellos. ¿Y se va a seguir decidiendo cada día a las 16 horas la modalidad o continuidad de la medida? Sí, sí, sin ninguna duda que acá nos vamos a ir juntando con los delegados, por allí la comisión directiva, si le dan, no hay, digamos, grandes novedades, no es necesario que vengan los delegados y seguramente en la puerta de cada fábrica, en cada piquete que vamos a estar, vamos a estar consultando esto. Acá, si no aparece la propuesta que estamos pidiendo o muy cerca de lo que estamos pidiendo, seguramente no vamos a llegar a ningún arreglo porque es lo que pedimos todos los años y este año o el año 2021 no va a ser menor que el resto. Este año de la pandemia trabajaron todo el año, lo vamos a repetir, todo el mundo lo sabe, ganaron muchísimo dinero con la devaluación entre el dólar y el peso y con el precio de la soja, los precios internacionales. Así que no les fue para nada mal y ojalá les siga yendo bien porque tienen una cara, por eso no se presentan ellos y mandan a estas personas porque no tienen cara para decirnos a nosotros que les fue mal. Gracias. No, gracias.